Bueno, Ignacia está mejor y mejor todas las actividades que se han venido organizando para la actriz internacional. Gracias a Dios, sinceramente, que nos dio bendición de tomar todas estas actividades. Y por allá, repito, Puntin Color, nos encontramos a una rienda, a una mañana. Mira, aquí están queridos cristianos. Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos. ¿Qué tal? Oye, qué bueno. Es una artista también, pero eso es que nos hace reír. Ya te sientes, ya como esta, pero no es la primera vez que me han invitado y cuando estoy encantada. Y nada, gracias que me invitaron. Ay, mira, este temporal vuelve a escucharme. Hola, bueno, la lenta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, mira, cuando tenemos a las cuatro, cuando la gente reconoce la figura, cada uno de los pocos. La espalda, la mamita, la mamita, la mamita, la mamita, la mamita, la mamita. Me pueden contratar como Payasita Bambina, hago chávare, escuelas, muchas escuelas, liberalismos. También divorcios, también coloros, coloros, redores. Hacemos de ahí al lado. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Legramos de todo? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? 7,2, para el tronco. 7,2, para el tronco. 7,2, para el tronco. Llegamos a los 17's.